Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar aumentos porcentuales. Así que vamos a ello. En este problema vamos a extraer los datos para poder hallarlo. Nos dice que tenemos una paga de 20 euros y nos van a aumentar un 15%. Vamos a extraer los datos, 20 euros de paga y realizamos un aumento del 15%. ¿Qué es lo que me preguntan? Me preguntan cuál será mi paga después del aumento. Pues vamos a aprender dos maneras de hallarlo. La primera va a ser darnos cuenta de que yo para hacer el aumento tengo que coger mi paga inicial y sumarle ese aumento. O sea, mi paga inicial más el aumento me dará mi paga final, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hallar? Mi paga inicial son 20 euros. El aumento son 15% de 20 y me dará mi paga final, que es mi duda. De aquí lo que tengo que hallar es este porcentaje. Si necesitáis aprender a hallar el porcentaje os dejaré el enlace, ¿vale? El 15% de 20, para ello tengo que multiplicar 15 por 20 y dividir entre 100. Si realizo 15 por 20, me da 300 entre 100, que si lo realizo me da 3. Es decir, el 15% de 20 euros son 3 euros. Es decir, a 20 le tengo que sumar el 15% de 20, que son 3 euros. Si hago 20 más 3, me sale que mi paga final es 23 euros. ¿Veis? A mi paga inicial le sumo el aumento. Vamos a hacer la forma 2. La forma 2 es sumar primero al 100%, que es mi paga, el 100% de mi paga, le voy a añadir un 15%. Entonces, al final realizo un porcentaje total sobre esa cantidad. Es decir, mi porcentaje de la cantidad inicial, que es el 100% que indica el total, le sumo un 15%. De manera que lo que tengo que realizar es un 115% sobre mi paga. Si hallo el 115% de 20 euros, multiplico 115 por 20 y lo divido entre 100. Esto me da 2.300 entre 100, que si lo realizo me sale 23 euros. ¿Veis? Aquí os sale directamente. En resumidas cuentas, la forma 1 consiste en a mi paga inicial sumarle mi aumento. Y la forma 2 consiste en sumar primero los porcentajes, teniendo en cuenta que lo inicial siempre es un 100%, y añadiendo en este caso, porque es un aumento, el porcentaje de lo que aumente. Y realizo ese porcentaje. De estas dos formas, elegid la que mejor hayáis entendido, la que más práctica os resulte o la que más rápida veáis. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo podáis practicar. En este segundo problema nos hablan de un juego que tenía un precio de 65 euros, al cual le han aumentado un 20%. Pues vamos a extraer los datos. El precio son 65 euros y va a sufrir un aumento del 20%. Y lo que nos preguntan es el precio que tendrá con el aumento. Pues si realizamos este problema de la forma 1 que os he explicado, tendremos que a ese precio inicial sumarle el aumento para saber cuál va a ser nuestro precio final. El precio inicial es 65 euros y el aumento es el 20% de 65. Y con eso pues tenemos que hallar qué precio tenemos al final. De esta operación nos queda saber cuál es el 20% de 65 para saber cuánto dinero y tenemos que añadir a ese precio, ¿no? Pues el 20% de 65 lo hallamos, multiplicamos 20 por 65 y lo dividimos entre 100. Esto nos da 1300 entre 100, que si lo realizamos nos sale 13 euros, o sea el 20% de 65 son 13 euros. A 65 euros tenemos que aumentarle 13 euros y eso nos da un total de 78 euros. Es decir, el juego ha pasado de costar 65 euros a costar 78 euros porque le han incrementado 13 euros, le han incrementado el 20%. ¿Vale? Esta sería la forma 1. En la forma 2 cogemos el porcentaje, el 100%, el total del precio del 100% y le sumamos el porcentaje de aumento, que en este caso es un 20%. Nos sale que se va a aumentar un 120, o sea que es como allá de 120% del precio inicial, es decir, el 120% de 65 euros. Seguimos que si lo realizamos 120 por 65 entre 100 nos sale 7800 entre 100, es decir, 78 euros va a ser el precio final teniendo en cuenta ese aumento del 20%. Ya hemos aprendido a hallar este tipo de problemas con porcentajes. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!